hola hola gente soy rey rey atrayendo el otro vídeo de ninja saga y esta vez les traigo la evolución del pvp mostrarles cómo eran los pvp antes hasta cómo se ven en la actualidad que ellos estaban dominando que mascotas dominaba todo un poquito de todo eso de lo que recuerde así que sin más nada que agregar empecemos así que veremos qué sucede estoy un poco nervioso en los primeros pvp lo que más dominaba eran los jutsus elementales los mismos de la tienda siendo los más pro los de toque pero como no existían aún los nivel 40 posiblemente creo si no me mal recuerdo aún si existían los nivel 30 pero los de nivel 40 no no sé si los 30 llegaron junto con los 40 o sólo estaba hasta el 30 los elementos elementales más dominantes era evasión para los que tenían toque porque para la época no se podía tener toque gratis así que si querías tener tener que comprarlo y lo que más dominaba era evasión estuvo dominando muchos años y como secundario más utilizado era renovar obviamente por todos los full agua ya seas fueras emblema no fueras emblema igual utilizaba gestos y sobre todo los free se llevan hasta tres para poder sobrevivir largas batallas inclusive incluyendo en pvp los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí de los que más dominaba y estuvieron dominando los primeros dos años del juego fue el de la gorda dominaba mucho más que el sexy ya que el sexy no sólo era de toque sino que de paso era obligado a tener emblema para comprarlo a pesar de que el sexy era fácilmente gratuito casi prácticamente gratuito ya que sólo contaba siete toques y el juego empezando ya se regalaba 100 pero como era para emblema no lo podían obtener haciendo que el de la gorda fuera el más viable para tener y llevar a pvp y ya que no había muchos youtube de aturdimiento o por lo menos para evitar que los jugadores jugador jugara esta era la mejor opción para evitar que el otro jugador jugara lo malo es que el tanto el jug su sexy como el de la gorda no aturdían los dos turnos o tres turnos como hacen hoy en día sólo lo hacían este había un 50% posibilidad turd y al máximo pero después yo hago un vídeo un poquito más detallado sobre eso otro muy visto también era la patada de nivel 6 que aturde un turno y también la mano de estrangulamiento de tierra el gato y el cochinito a pesar de que eran las únicas mascotas que tenían el efecto aturdín no era la más usada de vez y cuando eran vista pero realmente la mascota de oro o por lo menos que estuvieron los primeros dos años porque estuvieron un buen tiempo en los pvp fueron de hecho leico era el más utilizado no sólo a pesar de que no tiene una habilidad buena para pvp era excelente esta mascota era muy utilizada más que todo por el modo voz o por todo pv pero se la llevaban pp porque les daba flojera entrenar a otra mascota por eso que la llegaba a ver en todo equipo de no sólo no sólo jugadores normales emblemas también de vez en cuando lo llevaba pero de vez en cuando mayormente los emblemas iban con keiko era el más utilizado tanto porque era podías usarlo si no era emblema y además si tenía el toque necesario podías comprarlo es versátil es buena sigue siendo muy buena mascota hoy en día incluso eaza era más que todo obvio como ellas para emblemas sólo los emblemas más que se costeaban querían presumir de que eran emblemas de que tenían toque la usaba pero mayormente hasta ahora sigue siendo una mascota decente de daño más no de apoyo porque lo único que hace es que pega bastante pero ya con la fecha con cola hoy en día ya se quedó como que en el olvido y su único poder bueno es mente serena por un turno y pero es lo único que tiene keiko a pesar de que con todo el tiempo que ha pasado ha envejecido bastante bien sigue siendo muy buena mascota ya que hace restricción que en aquella época restricción era rotísimo porque restricción te bloqueaba talento te bloqueaban los elementos te bloqueaba todo sólo puede usar el arma hacía caos a quemaba así que hasta para modo voz también servía en la mascota más versátil que hay e incluso sigue siendo muy buena de la mascota menos utilizada menos vista e incluso mucho menos que de oro era tomar uno sé por qué era yo la considere bastante buena incluso cuando me volví emblema a mí por fuego se la compré ya la tengo nivel 100 lo mismo con carne pero por lo menos con cam es un caso especial ya que cada mes sólo se conseguía con kunai de amigos no como hoy que ir rafando de vez en cuando te llega a salir pero sólo se consigue con kunai de amigos no era la mejor porque tenía efectos muy malo pero era la única mascota que podías usar menos de nivel 20 y además este aparte de estar a menos de nivel 20 era rarísimo verla a alguien con este cuando la veías decía guau este tipo le echó bola de tener las veis las veis de kunai de amigos para reclamarla yo porque abrí seis cuentas al día para poder lograr tenerla no lo sé tú qué piensas al respecto y ubarta hace mamó este era el paquete que conseguía al completar los 25 kunai de amigos o esta arma que pedía 15 era la más solicitada ya que era la única arma que te juraba y además que para curarte sólo tenías que atacar con ella porque no te cura por turno como las de hoy en día realmente para esa época no había una arma dominante es decir muy utilizada más que las más utilizadas era la de las bestias pero como todavía no existía sus versiones refinadas este no tenían efecto hasta los próximos exámenes 40 llega a los exámenes 40 y el jiu-jitsu más roto y más utilizado desde su salida rapid hold down para los pvp con la llegada también de los exámenes no sólo salieron los los talentos posteriormente después del modo difícil de los exámenes para hacer un cambio muy drástico los pvp sino que también llegaron las armas refinadas de las bestias quiero también informarles que aún conservo esa arma como pueden ver está mejorada a nivel 30 que es su última mejora impresionante después de la salida del examen aún no había arma dominante pero las más destacadas siempre eran las sombrilla tengo y la lanza tengo decir las armas mejoradas de los hermanos tengo ya que en la sombrilla si recibías efectos negativos recuperabas 3 por ciento de hp y cp y la lanza que la del hermano que ya desapareció ese te curaba 4 por ciento de hp y cp cada vez que te bosteaba y además que si ibas en combates donde se repetía tenía que entrar varias veces en batallas y aplicaba también con los pasivos del talento haciendo que sea muy abusable pero el pvp no era tan abusable y era mucho mejor lleva la sombrilla con la salida de los talentos este los talentos que estaban muy dominantes para todos sobre todo los free era ataque mortífero y ojo negro para los emblemas era muy pero muy visto el ojo espejo el opresivo de hoy en día de 8 extremidades no ha cambiado pero para la época fue ignorado el primer año yo fui uno de los primeros que lo compró y era ignorado porque como no aturdía no curaba este sólo se enfocaba en el daño específico la gente lo ignoraba completamente nadie le paraba bola a lo que era su pasivo de incremento de agilidad por eso que fue ignorado completamente todo el primer año yo fui uno de los pocos que lo sé y al principio me arrepentí porque no tenía nada de aturdí ni nada de eso pero empezaba a ganar a los emblemas que era por el oeste la última danza y pegaba golpeaba y con eso este me puse muy pero muy arriba en los pvp por eso que tenía tantas victorias yo sin ser este viento porque todas mis puntos estaban 40 en agua y 60 pues estaba dividido entre agua y tierra estaba muy bien balanceado con conectando y puse por muchos años 8 extremidades hasta la salida del s&p que fue cuando al fin me cambié al sign power pero pero mucho antes de las salidas al sign power usé puro 8 extremidades sin ser viento y fue uno de los primeros que utilizó en su primer año porque como les dije fue completamente ignorado después de la salida del examen llega ilusión de otoño el primer jux de dispersión el primero no sé si entre los jux de clanes había pero para disponible para todos jugadores y además los jux de clanes sólo eran para el ganador los demás no era como hoy en día que llegaba llegas a dos millones y le entrega a todo aquel clan que llega a los dos millones antes no había eso por eso que digo el primer jux comprable obtenible para todos los jugadores realmente fue ilusión de otoño siendo uno de los jux más opresivos porque todo equipo todo jugador en pvp lo tenía elemento completamente opresivo el full viento todo emblema incluso algunos free más bien con los fríos que no lo veías era ser ful viento tanto ser ful viento nivel 40 como un ful viento nivel 60 ful viento 80 este elemento nunca fue dejado de usar no importa la combinación de de talentos que utilizara ni nada siempre era el más opresivo y el más utilizado combinado con fuego o agua mayormente agua para poder aprovechar este renovar porque no había método de curación para la época de verdad estuvo muy opresivo hoy en día a pesar de que sigue siendo muy usado ya no es tan abusado como ante ante era lo más dominante nadie ha utilizado otro elemento que no fuera viento cuando quería hacer full pvp de mascotas seguía dominando todavía ahora domina más keiko ya todo el jugador buscaba era reunir el token para comprarse a keiko ya que todavía seguía costando 400 de token y era el más accesible siendo muy buena mascota sólo únicamente reemplazada después del evento tercero o cuarto aniversario cuando llegó con poco y este entre tanto era que se estaban debatiendo los mejores puestos de las mascotas más utilizadas en pvp hasta la salida de las bestias con colas cuando fueron las que terminaron de oprimir estas mascotas en cambio a los emblemas o lo que podían recargar porque si no recargaban no era emblema ésta era la más dominante llega a los exámenes 60 o se acercan los exámenes 60 y ya las mascotas fueron un poquito cambiadas pero lo que más realmente cambió es que las bestias las bestias normales como viaco el lobo el monstruo de fuego ya prácticamente dejaron de ser este los iban a quitar prácticamente y ellos ya no iban a dar magatama y los magatama que ya tenían acumulados éste se estaban transformando en las nuevas bestias que se conocen hoy en día como cari donde está viaco el lobo y esos materiales que ahorita están dando ellos éste usaban los magatama que ellos daban en al principio del juego para transformarlo en las nuevas armas de ahorita ahora las nuevas armas dominando el pvp entre entre la salida del examen 40 a 60 hasta la salida del examen 60 era las armas completamente dominantes era la del samurai la nueva que salió que ahora ya no se usaba magatama sino los materiales que se usan hoy en día era la más utilizada ya que era la que tenía mayor precisión por eso mismo era la más utilizada la otra también muy utilizada por la precisión pero más que todo por el efecto adicional era la del lobo ya que cada vez que pegaba con ella causaba 321 extra de daño estas armas fueron tanto utilizadas a mientras estuvo el examen 60 y cuando salió la salida del examen 80 a pues el nivel 80 no el examen y estas armas fueron mejoradas para que ser utilizadas para nivel 80 las mejoraron y siguieron dominando por mucho uno o dos años más hasta la salida del examen 80 cuando fue un poquito decayendo el uso de estas dos armas la que yo estaba utilizando era la de la tortuga porque curaba y aparte reducía el daño no cualquiera la usaba no sé por qué tanto porque los materiales eran difíciles de reunir como que muchos preferían la precisión haciendo que yo por ejemplo fuera muy duradero en batalla y costaba mucho llegar a matarme porque con los puntos repartidos como yo lo tenía combinado con un arma como esta y era la única arma que te curaba por turno para la época era muy difícil que me mataran y por eso yo podía lograr matar emblemas siendo free aún porque todavía yo no era emblema pero estas tres eran las dominantes armas para la época hasta poco después de la salida del examen 80 y con la cada recarga de toque que hacía te daban una bestia con cola gratis haciendo que cada una empezara a dominar el pvp también algunos jugadores free como yo pudimos conseguir este esta bestia con cola ya que hubo un evento donde las estaban regalando pero eran temporales sólo te duraba 9 10 días nada más muy lamentable por cierto pero como le dije fue muy aprovechado yo al menos el 5 coli le saqué todo el provecho que era mi favorita otra mascota que también estuvo empezando a dominar bastante el pvp era el reno tanto las dos versiones a pesar de que su poder de congelar era malo el poder de congelar todavía no estaba modificado así que sólo reducía el daño a 30 por ciento de todas formas mucho igualito lo usaban incluyéndome pero después que el efecto fue modificado a reducir el daño en un 80 por ciento ahí fue cuando su uso decayó completamente pero fue también una mascota muy dominante aparte de keiko yo su legendario empezando a verse en pvp la mayoría más que todos los de dispersión la sakura el sakura era lo más utilizado la este porque incrementa la precisión y era la forma de combatir la evasión que todavía sigue seguía siendo muy opresiva y la mejor manera de esquivar efecto ya que con 40 con la versión mejorada porque ya había salido la versión mejorada de los yusus elementales de toque haciendo que este yusus sea más peligroso el evasión haciendo que para combatirlo necesitará más que todo utilizar el arma del samurái que les había presentado en el puesto anterior en el hace un momento y combinarlo con el yusus legendario de la sakura también otro que estaba muy presente pero todavía no era tan visto era el legendario sagrado pero en su salida con la versión mejorada fue cuando realmente este youtube fue empezando a ser opresivo llega el sp el talento que hace que ahora si los pulvientos ya no sean tan vistos como al principio del juego haciendo que ahora si los pulvientos empiecen a tener algo de cabida en el competitivo pero dependiendo de que más que todo la de la dependencia de los pulvientos y combinarlo con este talento era que los pulvientos se dejaran asesinar porque era la única manera de combinarlo pero era lo más opresivo y era muy difícil responderle a los pulvientos combinados con sp en ese modo así que la manera para combatir lo que tenían los jugadores era combinar este talento reducción de daño que era muy difícil porque todavía la reducción de daño no estaba tan presente como estaba hoy en día así que era muy difícil responderle a los pulvientos sp siendo incluso pulvientos ahí es cuando empezó a ser más utilizados los ninjins de tierra y también el cp para poder combatirlo después de la salida de este insectos simbióticos fue cuando ya realmente el full agua también empezó a ser muy competitivo y muy utilizado ya que era el elemento más viable para combatir a los pulvientos ahora sí ya otros elementos que no sean vientos están empezando a ser vistos en el pvp siendo el público opacado el full fuego ya que ya dejó de ser tan relevante y peligroso como era al comienzo ya que un full fuego bien equipado como el mío éste podía llegar a matarse un solo golpe pero ya con un trueno con gsp o agua con insectos simbióticos eran lo que estaba empezando a oprimir y empezando a tumba la jerarquía que tenía o el domingo que tenían los pulvientos claro hoy pulvientos muy víctimas con ocho extremidades pero ya no están vistos como al inicio del juego ya que gracias a estos dos talentos el trueno y el agua también empezaron a ser muy utilizados y muy competitivos y con esto me despido sé que también faltó lo del senjutsu pero con la llegada del senjutsu no hubo mucho cambio entre el uso ya que ahora sí es cuando empezaron a salir más legendarios y el abuso de la que un su legendario empezó a ser muy visto para la próxima le traeré la evolución del pbe o del modo voz así que con esto me despido y hasta la próxima estos son los mayores cambios que han habido en el pvp y de aquí en adelante lo demás ya ustedes lo conocen porque ya es algo muy reciente ya del 2018 para acá pero todo esto es mucho poco antes de todo eso y estos fueron los últimos cambios que hubo hasta la versión actual la de puros legendarios susanos y los youtube más rotos haciendo que los talentos sólo queden en segundo plano muchísimas gracias doy clases los jueves no cobro mucho vamos los perros los perros